Muy bien, estamos ya de regreso y hoy día nos visita Juan Carlos Galfré, no sé si digo bien su apellido. Sí, correcto. Él es el presidente ejecutivo del Banco de la Nación, con quien queremos hablar hace mucho tiempo, don Juan Carlos. Gracias, Luis. Usted no sabe lo difícil que es hablar con usted, más fácil es hablar con el Papa. Es que he venido para hablar con usted. Ah, eso me parece perfecto. Ah, he venido específicamente a hablar con usted. Entiendo que ustedes están buscando la posibilidad de mejorar la imagen del Banco de la Nación. Mejorar el servicio para que eso retribuya finalmente una mejora de imagen, ¿no? Claro. Ese es la... el proceso es así, ¿no? O sea, servicio mejor, imagen mejor, ¿no? Nosotros hemos tenido muchos problemas, le cuento, don Juan Carlos, y quizás su presencia es esperanzadora para nosotros. Gracias, aquí estamos. Porque, mire, ve, tenemos serios problemas, y le voy a comentar, por ejemplo, cuál problema tenemos que nos quite el sueño, ¿no? En la provincia de Patás, no sé si usted ha escuchado hablar. Sí, claro. Hay una ciudad que es la ciudad de Tallabamba. Ya, claro. Es una ciudad muy alejada, bastante alejada de Tallabamba. Entonces, resulta que los primeros meses de este año, el alcalde de Tallabamba nos llama para pedirnos auxilio, y no sé si se comunicaron con ustedes el congresista Héctor Acuña, porque pedimos a él ayuda. ¿Qué es lo que pasa? En la provincia de Patás, en la ciudad de Tallabamba, los empleados del Banco de la Nación llegan a trabajar, pero por la distancia parece que se desaniman y se regresan. Entonces, el banco ha permanecido semanas cerrado. Entonces, esa problemática hizo que pidamos auxilio a Lima, gracias a la gestión del congresista Héctor Acuña, se logró, ¿no?, la comunicación con los funcionarios del Banco de la Nación. No sé si tienes ahí las imágenes, también del Banco de la Nación, que te indique Lisset. Y, a raíz de esto, conversamos nosotros con el alcalde, con el alcalde provincial de Patás, que es el señor Aldo Carlos, y él nos manifestaba y nos hacía una propuesta interesante que nosotros queríamos hacerla usted en este momento, ¿no?, que tiene que ver por qué de repente el Banco de la Nación, en ese afán de descentralizar, no convoca, ¿no?, a personal de la zona. O sea, uno de los requisitos, o de repente cuando ustedes contratan personal, ¿por qué no convocar, hacer la convocatoria, por ejemplo, en la provincia, en Patás? Justo estoy con el alcalde, si se ponen los audífonos. A ver, estoy con el alcalde. Alcalde Aldo Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Lo escuchamos. Alcalde. Muy buenas tardes, señor Aguilar. Mire, estoy con el señor Juan Carlos, que es el presidente ejecutivo a nivel nacional del Banco de la Nación, y como yo le decía al inicio de la entrevista, llegó la solución para la libertad, ¿no? No, don Juan Carlos, ¿qué dice usted? Aquí estamos haciendo lo posible, haciendo lo posible. Alcalde, ya le expliqué así brevemente la problemática de Patás, de Tallabamba. Él lo está escuchando, alcalde. Entonces, yo le agradecería, a ver, que se dirija al señor Juan Carlos, que es el presidente ejecutivo del Banco de la Nación, para que nos pueda ayudar. A ver, por favor. Alcalde, buenos días. Alcalde, buenos días. Mire, mucho gusto de conversar con usted. No conocía el motivo de la entrevista que gratamente me ha realizado esta emisora exitosa. Por lo tanto, no he venido preparada específicamente para el tema que tú me planteas. Claro, pero escuchemos al alcalde. No, no, claro que sí, pero me hubiera gustado que me adelantaran el tema para poder traer un comentario o una solución. O una solución. O una solución. Pero adelante, alcalde, por favor. Yo también tenía otra cosa que una buena noticia que comentarle. Excelente. Sí, esto, muy buenas tardes. Gracias, esto, por visitar a Libertad. Y bueno, a Patás es un poco difícil por lo distante que se encuentra esto llegar, pero creo yo no, imposible. Nos gustaría tenerle esto en la provincia de Patás en algún momento. Mire, lo que quería comentarle es que la provincia de Patás, en cierto modo, aparte del sin número de sectores que había olvidado, se ha sumado a esto el tema del Banco de la Nación, que desde el mes de enero hemos tenido problemas con la atención. Nos han estado atendiendo ocho días, cuatro días, y eso ha ido generando malestar en la población de Tallabamba y la provincia, sobre todo en los ancianos y en la gente que menos tiene, que salió un bono por el tema de sequías, y no pudieron cobrarlo y lo han perdido. Y eso ha sido el malestar de la población, dándose que en el mes de abril, me parece que sí, en el mes de abril, ya pues como no se ha perturbado el Banco de la Nación, nosotros como entidad pedimos al Banco de la Nación que nos enviaran los profesionales para que atiendan y que nosotros dábamos las facilidades, como es el tema del hospedaje, alimentación en la ciudad de Tallabamba, también el viaje de Trujillo a Tallabamba, pero lo que queríamos era que se atiendan el Banco de la Nación en Tallabamba para que la gente sienta que el Estado le atiende, ¿no? Y se logró dar ese evento, pero llegó el funcionario, estuvo dos días y le corrió a Tallabamba, probablemente por el frío, la altura, no lo sé. Es muy lejos. No, pero no... ¿Aló? Es muy lejos, es muy lejos, le estaba diciendo al señor. Entonces, y bueno, eso conllevó a que justo el día siguiente llegan unos ancianitos, ya por el 2, 3 de mayo, nos llegan unos ancianos, son un promedio de unos 60, 70 ancianos, y a reclamarme en la municipalidad que no son atendidos, ¿no? Y en eso que salgo explicarles que nosotros estamos haciendo la tarea, estamos visitando el Banco de la Nación continuamente para que esté aperturado, esto, una ancianita casi pierde la vida, se desmayó frente a la municipalidad, y ahí entendí que ya no podíamos tolerar más, que no podíamos seguir siendo indolentes, y eso que me llevó a hacer una denuncia ante Defensoría del Pueblo contra el Banco de la Nación por tener cerrado las instalaciones, ¿no? Bueno, a partir de esa denuncia aperturaron el Banco de la Nación y este 19 último, el lunes 19 último de este mes de junio, han cerrado de nuevo el Banco de la Nación y no está abierto hasta la fecha, ¿no? Y eso pues esto... Y justo a mí me dicen el día domingo, domingo 18, me dicen, me encuentran por la comunidad y me dicen esto, ¿qué de cierto es que se lo están llevando el Banco a otro sitio? No, el banco ya está aperturado, de acá no van a volver a cerrar, ¿no? Y el lunes siguiente me doy con la sorpresa que ya cerraron, ¿no? Entonces aprovecho esta oportunidad, esto, señor Juan Carlos, que lo mire a Patás. Patás es la provincia más olvidada del país, ¿no? Muchos hablan del BRAE, ¿no? Pero en el BRAE les mata el terrorismo, de repente fuerzas no aceptadas por el Estado es lo que hace daño. Pero en Patás está haciendo daño el mal estado de las vías de comunicación. En Patás está matando el hambre, en Patás está matando la delincuencia, que nunca hubo delincuencia de lo que había antes en el Porvenir, en esa zona, ya está en la provincia, Patás. Claro. Entonces, las vías de comunicación, todos los días asesinan gente. Sí, alcalde, alcalde, para aterrizar en la problemática, sería bueno aprovechando, porque no todos los días tenemos al presidente del Banco de la Nación acá. Entonces, busquemos una salida. Lo que quería pedir así puntualmente, lo que quería pedir puntualmente, es que esto, toda vez que las veces que yo he conversado con responsables del Banco de la Nación en Trujillo, me dicen que no hay personal que quiera ir para allá. Entonces, creo yo que debería haber una convocatoria, ¿no? Y se dé oportunidad a los patasinos, porque hay un sinnúmero de profesionales de Tallabambe, de la provincia de Patás, que han terminado la universidad, y ahorita están esto, algunos están sin trabajo, ¿no? Y otros están haciendo actividades, administradores, contadores, están haciendo otras actividades que no es la de su carrera para la cual estudiaron, ¿no? Entonces, sí hay profesionales en la provincia de Patás que podrían ocupar un cargo de ellos, y yo pediría que les den oportunidad a los patasinos, a los tallabinos, para que tengan acceso a ocupar un cargo. Para contextualizar al señor Juan Carlos, lo que el alcalde menciona, claro, o sea, lo ideal sería de repente cuando ustedes hagan su convocatoria, que también publiciten la convocatoria en Patás, ¿no? Vamos a ver, mire, alcalde, mi estimado alcalde, lo primero que lamento es definitivamente, como peruano, como funcionario, y más aún como presidente del Banco de la Nación, lo que usted me está comentando, realmente me siento muy triste y preocupado por lo que ha pasado, y lamentablemente no tenía en agenda qué temas iba a tratar, ¿no? Nosotros tenemos casi 600 agencias en los lugares más recónditos de Perú, y no tenemos en la cabeza los ejecutivos, al menos el detalle de cada una de ellas, entonces me hubiera gustado saber cuál era la problemática para traer soluciones a la mano. Pero, en primer lugar, disculpas a la población de ustedes de que no estaban recibiendo ustedes un servicio adecuado. Les disculpas del caso, por favor, acepten nuestras disculpas. La preocupación del Banco de la Nación, ejecutivos, es tener un servicio más allá de donde no llega la banca normalmente. Nosotros llegamos hasta el último recóndito lugar del Perú, y lo hacemos con mucho orgullo y con mucha satisfacción personal. Llegamos a lugares mucho más difíciles que lo que es Patás, mucho más difíciles, mucho más lejos, mucho más riesgosos de llegar, y llegamos con mucho orgullo, con mucha satisfacción, a atender a esos peruanos alejados, olvidados algunas veces. Y el caso de que usted me comenta, qué pena que no haya sabido el tema para traer una solución. Sin embargo, le quiero comentar tres cosas. Número uno, le pregunto, el Banco de la Nación tiene un servicio de agentes municipales, vale decir, usted como municipalidad se convierte en una ventanilla del Banco de la Nación para atender la totalidad de servicios que el Banco de la Nación otorga. ¿Usted ya es un agente municipal del Banco de la Nación? ¿La municipalidad? Todavía, pero tenemos el espacio donde podríamos instalarlo. Solo necesitaríamos conocer los requisitos y lo instalamos en lo sucesivo, para dar mejor atención a la población. Señor alcalde, lo esperamos el día de mañana o el día que usted desee en la sucursal del Banco de la Nación en Trujillo. E inmediatamente le vamos a dar los documentos que usted debe firmar e inmediatamente vamos a darle los equipos que usted debe tener e inmediatamente vamos a enviar a una persona para que usted como municipalidad se convierta en una ventanilla con todos los servicios del Banco de la Nación y usted opere como ventanilla del Banco de la Nación las horas y los días que su población necesita. Adicionalmente a ello, adicionalmente a ello, ya me acaban de informar que el banco está llamando a concurso para cubrir la plaza vacante que como usted dice no es fácil conseguir gente allá pero vamos a hacer lo posible para a la brevedad contar con la fuerza necesaria. Pero adicionalmente, alcalde, quiero darle el tercer punto a comentarle. Usted tiene como alcalde, como alcaldía, ya preaprobado un préstamo de 7 millones de soles a un plazo de 40 meses para que usted realice a la brevedad las obras de infraestructura o la adquisición de equipo de maquinaria que estén a usted programadas. El Banco de la Nación se lo financia ¿contra qué? Contra los flujos futuros que usted como alcaldía va a recibir del supremo gobierno viniendo del Ministerio de Economía y Finanzas. Vale decir, señor alcalde, no espere usted los 40 meses próximos de su gestión. Usted tiene planes, me imagino, de edificar infraestructura para el beneficio de su población. Me imagino, señor alcalde, que usted tiene planes para adquirir maquinaria, no sé. Bueno, no espere el tiempo. El Banco de la Nación le financia esa maquinaria contra sus flujos futuros para que usted los adquiera ahora y para que su población tenga desde ahora la solución que usted le puede dar en base a los flujos que el Estado le ha asignado. Para eso, solamente tiene que acercarse, le indico, a nuestra agencia más cercana y le va a dar toda la información e inclusive debería haberse despachado una carta de usted a finalizar el año pasado dándole detalles de esto, pero si no, no se preocupe. Venga usted a Trujillo o a la agencia más cercana y se le va a dar todo el apoyo. Entonces, tres puntos. Número uno, usted ya se convirtió en un agente del Banco de la Nación, un agente municipal, agente corresponsal, se le llama, y este agente corresponsal tiene ahora la facilidad de atender depósitos, transferencias, pagos, retiros, cuentas de ahorro, locales y otros lugares. ¿Y el personal quién lo paga? La municipalidad. Y es más, la municipalidad decide cuándo su población necesita el servicio. Puede ser, hay localidades que por ejemplo dicen, yo quiero atender el domingo porque el domingo mi gente baja del campo, el domingo atiende. Eso es bueno. Yo quiero atender a las seis de la mañana porque mi gente viene a las seis de la mañana atiende. Ahora, si me permite, señor presidente, señor alcalde, el señor presidente Juan Carlos me dice que mañana lo van a atender acá en el Banco de la Nación de Trujillo pero mire, importante lo que acaba de anunciar. Ya salió la convocatoria para personal. Entonces usted pida acá en el Banco de la Nación de Trujillo que le den toda la información para que usted lo publicite allá en su tierra. ¿No? Y allá, allá en su tierra usted me dice que hay contadores, hay administradores que pueden postular, ¿no? Tranquilamente, ¿no? presentan su documentación, su expediente y pueden postular a esos puestos alcalde. Pero más rápido se convierta pasado mañana en un agente municipal. El alcalde conoce su gente, conoce la necesidad que tiene su gente, conoce la hora en que necesitan ser atendidos, conoce el día que requieren ser atendidos. Por lo tanto, el Banco de la Nación es un breve contrato. Claro. Y se convierte en un agente municipal como tenemos en miles. Y usted le da todo el equipamiento. Todo el equipamiento. Tenemos miles de agentes corresponsales municipales en el país. Eso no tiene nada que ver con que se equipe en la central. Además de eso, se va a poner una agencia. No, la agencia está allá. Bueno, se va a equipar la agencia. Alcalde, ¿qué tiene que decir? Bueno, sí, voy a acercarme al Banco de la Nación. Ahorita estoy en la ciudad de Lima. Mañana pasado estoy en Trujillo para puntualizar y ver los requisitos y cumplirlo. Lo que quería consultarles con respecto al tercer punto, ¿a cuánto es la tasa de interés de los siete millones de soles que ellos tienen como techo para poder hacer un... Señora, señor alcalde, eso depende del plazo que usted pida, pero debe estar entre el orden del ocho, ocho, un cuarto por ciento en el mayor de los plazos. Pero lo importante, señor alcalde, no espere el tiempo del término de su gestión. Haga usted las obras que tiene pensadas en beneficio de su localidad, en beneficio de su población, en base a este financiamiento que el Banco de la Nación otorga a usted como alcalde, como alcaldía, contra los flujos futuros que usted va a recibir. No, espere, hagámoslo de una vez, progresemos más rápidamente. Alcalde. Usted se quedó callado alcalde, ¿qué pasó? Excelente, sí, sino que quería conocer la tasa de interés para más o menos ya llamar al gerente y que se empiece a proyectar, ¿no?, para ver esto, ¿a cuánto podríamos tener acceso? Alcalde, yo creo que usted debería convocar a su gerente para que mañana esté en Andrés Trujillo, porque ya el presidente nos está diciendo que usted ya se convirtió automáticamente en un agente municipal del Banco de la Nación y usted va a poder disponer si es que quiere atender el domingo. Alcalde, una consulta más, si usted nos permite un teléfono, la gerenta que está acá conmigo acompañándome no está disfrutando de poderse comunicar con usted en ese momento, pero si usted me adelanta a través del radio su teléfono hoy día lo están llamando, hoy día lo están citando en Lima para que en Lima veamos la mecánica para que usted se convierta en un agente municipal del Banco de la Nación y va a ser mucho motivo orgullo para nosotros y que usted lo haga. Alcalde. Excelente, ¿los proporciono ningún número así en el aire? No, al interno se lo voy a dar alcalde, no se preocupe. Excelente, muchas gracias. Gracias. Excelente, gracias. Entonces ya contento porque usted ha estado molesto, incómodo la vez pasada, ahora ya está contento. Sí, sí, y sobre todo que esto vamos a hacer una ventanilla más del Banco de la Nación y lo otro que ya el personal está en un proceso ya de contratación, ¿no? Claro, o sea, ahí que le digan cuándo va a ser la convocatoria y usted allá hace la publicidad en su pueblo para que los profesionales de su pueblo postulen, ¿no? Ahora creo que se postula por internet. Excelente. Por internet nada más, ¿no? Perfecto, alcalde, muchas gracias. Ya voy a visitarlo, señor alcalde. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ya me voy a visitarlo algún día porque tengo maravillosas perspectivas. ¿Cuántas horas van a hacer de viaje hasta allá, alcalde, en camioneta o en bus? En bus, diecisiete horas en buenas condiciones y entre enero y abril, tres días, cuatro días. Por el, las lluvias. Algún día me daría el gusto de visitarlo, tengo mucha esperanza de poder hacerlo cuanto antes, señor alcalde. Pero puede ir usted a inaugurar la agencia municipal. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Muy bien, alcalde. Sería, sería un éxito para la provincia de Patás contar con su, con su presencia, señor presidente. Muy amable, muy amable. Muchísimas gracias por esa cordial invitación. Muchísimas gracias. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Bueno, don Juan Carlos, ya ve, acá nosotros resolvemos los problemas. Así es. Y yo estaba preocupado porque habíamos estado buscando una cita con usted. Creo que sí se comunicaron, no sé quién, en el DIMA con algún funcionario. La verdad que hemos estado el día de hoy y el día de ayer, este, bueno, muy contentos por primero, por estar entre ellos. Exitosa. Yo tengo en mi corazón trujillano, yo he hecho mi carrera acá y estudié mi carrera en la Universidad Nacional de Trujillo. Ah, ya. Hace muchos años. ¿Es trujillano o estudió en Trujillo? Soy piurano de nacimiento, mi colegio en Piura y mi carrera con mucho orgullo en la Universidad Nacional de Trujillo del año sesenta y seis al setenta y uno. ¿Por qué tanto piurano en Trujillo? Anda sacando la cuenta de la barbaridad, ¿no? Va usted sacando la cuenta de la edad que tengo. Claro, claro, claro. Pero lo cierto es que Trujillo es una ciudad maravillosa, he trabajado acá ocho años en el sistema privado de banca y después he venido por el tema del banco lanzó muchísimas veces, entonces me siento en casa definitivamente. Está en el norte. Y me siento en casa por donde estoy, por los amigos que tengo. ¿Y qué siente usted? He impresionado con el Trujillo de ahora es otro Trujillo. Otro Trujillo. Qué barbaridad. Pero ¿qué siente? Ha crecido mucho más que limpa. Pero ¿qué siente usted venir y resolver un problema al aire? Ah, también. Mucha satisfacción. ¿No? Me agarraron en sorpresa porque no sabía cuál era el tema. No, no, pero esa era la idea, pues, ¿no? Porque el alcalde estaba muy molesto, pero... Bueno, la idea es que el Banco de la Nación, lo que sí, insisto, tiene llegada donde no llega nadie, donde no es fácil llegar, pero ahí estamos. Y el caso de que me he mencionado ahora es uno de los casos, pero hay un caso que te voy a mencionar que te va a gustar. El Banco de la Nación tiene un servicio que llega a las aldeas, por ejemplo, a la selva, donde la llegada más rápido es varios días en Pequepeque o en Canoa. No hay otra manera de llegar, salvo en avioneta. Y a esas aldeas donde hay peruanos, con un número reducido, pero son peruanos como tú y como yo, hay que darles el servicio. Por lo tanto, el Banco de la Nación envía una persona, a veces es una dama, a veces es un caballero, una avioneta que va con su mochila, una mochila lleva su ropita para el día que va a estar allá, los días que va a estar allá, en otra mochila lleva su efectivo, 100, 200 mil soles, su laptop, su terminal, su antena parabólica y su... para poderse conectar. Y en esos dos o tres días que está allá, esa persona se convierte en una ventanilla todo servicio del Banco de la Nación e integra a esa población de poquísima gente con el Perú. Es la única manera de conectarse. Pero no queda ahí esa cosa. Le tengo que cortar, pero le quiero pedir encarecidamente que nos quedemos unos minutos más. ¿Es posible? Solamente déjame terminar una cosa. No, es que tengo que ir al corte. Al regreso, ¿le parece? Tengo que cumplir compromiso. Vamos al corte y regresamos. Trujillo, capital de la primavera, tierra de la marinera norteña y el Chambar. Estamos en el siguiente. Muy bien, estamos ya de regreso y está con nosotros el presidente ejecutivo nacional del Banco de la Nación, Juan Carlos Galfred, que además es trujillano. Aunque él diga que no, pero es trujillano, porque muchos peoranos han venido y se han nacionalizado trujillanos. Conozco varios acá ya, ¿no? Dos de mis hijos han nacido acá además. Han nacido acá en Trujillo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo acá usted? Estuve como estudiante cinco años y después trabajando en el Banco de Norperú, que después fue continental, en el grupo continental, ocho años más. Y después como supervisor porque ya en Lima manejaba provincias y venía mucho tiempo acá. Ah, toda la vida. Pero lo importante es la experiencia maravillosa de vivir en Trujillo, la calidad de amigos y cantidad de amigos. Con razón, tiene ganas usted de ir a Tallabamba. Ah, lo que me gusta. Sí, he llegado cerca, pero no llegué a Tallabamba. ¿Hasta dónde llegó usted? Oh, a cuatro horas, cinco horas, pero es bien bravo el camino, ¿ah? Es que es con... No, ahora ha mejorado un poco. Ha mejorado un poco. Ha mejorado un poco. Sí, anteriormente, pues, viajar en una temporada como la de ahora le tomaba, pues, hasta cuarenta horas, ¿no? Ahora son quince horas, de hecho, el alcalde, creo. Ahora soy rutero. Provincial no somos ruteros. No tenemos miedo de manejar. Pero ya en época de invierno sí es complicado. Quiero comentar una cosa más, si me lo permites. Si me lo permite, primero a mí, a ver, déjeme mencionarle el tema. Usted me acaba de dar un dato y se los voy a contar. Los alcaldes tienen plata como cancha, pero no lo cogen. O sea, el Banco de la Nación, me dice usted, que tiene... Sesenta. En el caso de la libertad, tenemos preaprobados y disponibles para sesenta y seis municipalidades... Ya. ...un monto total de financiamiento de setecientos treinta millones de soles. ¿Para qué? Para que realicen sus obras, como le he dicho al alcalde, para que adquieran su maquinaria en base a los flujos futuros que ese mismo periodo, ese mismo alcalde, esa misma autoridad va a recibir del Ministerio de Economía del Estado. La idea es, señor alcalde, utilice el financiamiento, como el que hemos conversado con el alcalde anterior, adquiera ahora sus equipos, adquiera ahora su maquinaria, realice ahora las obras de infraestructura que su población tiene, que usted las tiene programadas, prometidas, ofrecidas, y no espere el flujo futuro que le va a dar el Estado, sino que ahora tiene la disponibilidad. ¿Cuántas municipalidades de las sesenta y seis, atención Lizeth, de las sesenta y seis municipalidades entre provinciales y distritales de la libertad? ¿Cuántas? Supongo que ya cuarenta, ¿no? Ya han hecho uso de ese dinero. A ver, cuéntenme. He venido porque tenía otras actividades que realizar en estas semanas, pero he venido a Trujillo por el motivo que yo quiero mucho Trujillo. Y segundo, porque me llama mucho la atención que la libertad, que es un departamento con un alto nivel cultural, académico, de formación profesional, es, lamentablemente, lo tengo que decir, ya tú me esfuerzas a que lo diga, este, es el departamento que menos ha avanzado. ¿Pero cuánto? ¿50 por ciento? Uno de los sesenta y seis. Uno de los sesenta y seis está desembolsado. Usted debe ser matemático. Tengo algunos que están. ¿Cuánto por ciento es de las municipalidades? Algunos que están en trámite que son cuatro. ¿Qué? O sea, hay sesenta y un municipalidades que tienen, que saben que tienen pre-aprobado los montos. No, no me digan nombres, señor presidente, pero, ¿son distritales o provinciales? De las dos. Las que están en camino, por lo menos. Distritales. Las que están en camino, distritales. ¿Y los provinciales qué? ¿Les sobra el dinero? No lo sé. ¿Por qué desconocimiento? No sé, venimos a motivarlos para que por favor lo utilicen, o sea, la población espera que ellos no hagan las obras el último día de su gestión, los hagan ahora. si hay este financiamiento del Banco de la Nación es contra sus propios recursos que van a recibir en los próximos años. Lo único que hace Nación el banco es adelantar esos flujos para que la población pueda disfrutar ahora de las infraestructuras que se han prometido hacer. cuando usted mencionó en el banco para Pataz ¿cuánto dijo usted? Siete millones. Siete millones. Claro, o sea, él recibe los siete millones antes de tiempo y luego lo va pagando. Ahora, el banco se refiere a financiamiento, la municipalidad tiene que cumplir con los procedimientos establecidos para todo tipo de decisión pública, todos los procesos, la transparencia, la legalidad, etcétera, 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 ¿no? Ese es el tema de ellos, no es prueba del banco. El banco solamente lo financia y ellos tienen que hacer la obra de acuerdo a los procedimientos establecidos. Claro. Ahora, con lo que respecta al tema de la... Hablábamos al interno en el corte publicitario y usted estaba un poco incómodo por el tema de que a veces se le da la mano a la gente de la zona y después les da un patatús, se sienten mal, les da mareos y se regresan a Lima y les quiero contar algo rapidito si me lo permite. Acá hay muchos médicos enfermeras en Trujillo que están trabajando destacados, pero ellos ganaron una plaza en Pataz, en Tayabá, en Guamachuco. Se han destacado acá Trujillo y por ahí salió una ley que después de dos años del destaque se quedan en Trujillo. Y el patacino no se quedó. Y el patacino se quedó sin médico, sin presupuesto, porque se vienen con la plaza y eso es lo que teme usted, me dice, ¿no? Bueno, lo que sí tenemos es que en unos casos hay procesos legales que nos obligan lamentablemente a transferir la gente y abandonando los lugares para los cuales fueron contratados. El banco se debe al cliente, el cliente principalmente que no es atendido por el resto del sistema bancario, el cliente que está en los lugares alejados del Perú y que con mucho orgullo, con mucho orgullo además con la nación llega hasta esos lugares. Pero sí tenemos que ser firmes en no permitir que si alguna persona entró para atender la necesidad de un pueblo alejado, su trabajo es ahí, no es en Lima, no es en Trujillo. Claro. Y eso es una cosa en la cual estamos luchando. Es una advertencia porque como se viene la convocatoria nos dicen, ¿no? Que sean gente que va a trabajar a conciencia ya, ¿no? Así es. O sea, que después de un año o dos años no va a pedir un destaque. Así es. ¿No? Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal porque si no estamos desatendiendo el objeto de la contratación de esa persona y recargando con una persona más que no se necesita, ya sea en Trujillo o en Lima o lo que no fuera, ¿no? Que no se le necesita. Ahora con lo que respecta al tema de los agentes municipales, yo esto sí lo voy a conversar con algunos alcaldes porque tenemos problemas en varias zonas, ¿no? Que no tienen... O sea, son lugares pequeños, ¿no? Entonces sería ideal promover esto para que esos alcaldes empiecen a tramitar su agente... Agente municipal. Agente municipal. Agente corresponsal municipal. Hay dos tipos de agentes corresponsales. Ya. Los comercios locales Ya. Y las municipalidades. Claro. Ya. Pero el ideal sería que el alcalde que conoce la realidad de su zona vea la manera que, por ejemplo, el agente corresponsal que esté en una ferretería o que esté en una farmacia Ya. Recibe efectivo de la población. Claro. Entonces, ese agente deposite los fondos en efectivo en el agente municipal porque el agente municipal va a ser quien paga seguramente las pensiones. Ajá. Entonces, que el efectivo se quede en la zona porque transportar efectivo durante el 17 horas es costoso. Entonces, hay que evitar que ese efectivo que va hasta Pataz o hasta lugares alejados regresen. Ya no está yendo y viniendo. Ya no se quede en la zona. Claro, de los ingresos las transferencias los quilos Así es, quede en la zona. Las tasas. Y para eso el Banco de la Nación cada vez se está sacando más medios que eviten el manejo del efectivo. Ajá. ¿No? Este, ya sea la apertura de cuentas y ahorros ya sea la banca por celular y una serie de medios que estamos teniendo para evitar el manejo del efectivo y que se utilice cada vez más el manejo de los otros medios. A propósito en pueblos alejados como Tayabamba ya está ya entró en vigencia la banda ancha ya tiene banda ancha ¿no? O sea, tiene mejor internet que nosotros ahora algunos pueblos que ojalá eso vaya mejorando. Muchas gracias por esta entrevista. Don Juan Carlos ¿qué otras novedades nos tiene antes de culminar la entrevista y seguramente está con ganas usted ya del CUI de Tayabamba ¿no? Así es. No, básicamente es acercarnos no solamente ha venido la presidencia ejecutiva sino ha venido rodeado de Cecilia Arias León que está acá al lado mío y es la encargada de todo lo que es el área comercial del banco hemos venido también con la gerencia de la red de agencias para que vea justamente la problemática que estamos hablando y la idea es que las gerencias de Lima estén al tanto estén totalmente integradas con la problemática de las oficinas que tenemos fuera de Lima y cuanto más lejos de Lima están más tenemos que estar integrados a la problemática local una cosa es la problemática de Trujillo como tú bien has dicho y otra es la de Pataz y también tenemos que ir a donde está la gente más alejada es la gente que es más difícil es atender y que es más difícil es reconocer recibir sus necesidades me está quedando una duda respecto a este crédito usted ya me lo explicó al interno pero quiero que le explique también a los ciudadanos existe la bendita costumbre de endeudarse y dejar la deuda a la siguiente gestión ya aquí la regla es la norma es y así está o sea es el adelanto de los flujos futuros de este gobierno municipal alcalde que pide alcalde que paga alcalde que lo sucede no tiene o sea es por el periodo que ha sido elegido el alcalde o sea si lo sacan ahora tienen un plazo mayor hoy día son cuarenta treinta y nueve meses treinta y nueve meses le adelantamos treinta y nueve meses si se van a morar seis meses le vamos a adelantar treinta y tres meses nomás pero no van a dejar la deuda para el próximo alcalde no de ninguna manera el alcalde que pide el alcalde que paga y el monto máximo disculpe la curiosidad para una municipalidad porque son siete millones para para patas depende de la población depende de los flujos que se le ha asignado el estado a esa municipalidad lo paga con el fondo común con el fondo común así es está bien o sea es un adelanto es su dinero exitosa el único caso de nación adelantarlo para que hagan la obra pero insisto yo a veces nos da pena que llegue el alcalde en su último semestre y no hizo la obra no no aquí no hay esa excusa claro porque es ese problema que los presupuestos demoran ahora lo puede tener ahora disponible y ese trámite cuánto demora por ejemplo al alcalde de Patás cuando vaya un mes un mes máximo y estamos haciendo la posible para que en vez de un mes sea tres semanas también de mucho también de la documentación que está en orden pero debe ser máximo un mes depende también supongo de su área contable y sus asesores que tenga la municipalidad también es eso pero se le va a dar todo el apoyo que se acerque a la agencia más cercana y se le va a dar todo el apoyo necesario y esto también es válido para gobiernos regionales también es válido para gobiernos regionales tienen otro tipo de flujo los gobiernos regionales ya no es igual pero hay gobiernos regionales que tienen montos muy significativos y otros que tienen menos depende también del y a nivel nacional eso es a nivel hay gobiernos regionales ya que que han accedido a estos créditos o todavía solamente dos ¿está la libertad? no está la libertad todavía no está todavía no está la libertad debería estar ¿no? esperemos hay que avisarle al gobernador aquí estamos el Banco de Nación está para ayudar a todos principalmente lo que es provincia y principalmente los más alejados perfecto señor Juan Carlos yo le agradezco de verdad lo mejor de esta entrevista ha sido resolver el problema a esos habitantes de Tallabamba de Patás que usted tiene idea porque usted ha vivido acá lo distante que es lo lejos que es y ojalá que dentro de un mes ¿cuánto será la licitación señora Cecilia? la convocatoria ah perfecto pero la agencia municipal puede ser mañana ah y eso depende del alcalde eso depende del alcalde claro mañana se le capacita el lunes puede estar trabajando claro y lo ideal también sería bueno que este nos alcance usted la convocatoria ¿no? el enlace supongo que sale publicado en ¿no? entonces nosotros ya le pasamos allá a los amigos que tenemos porque en en Tallabamba podría trabajar gente de Huacrachucro de todos los distritos cercanos porque si hay gente profesional y sobre todo también es importante lo comentábamos Luis las bodegas el ferretero la gente que vende insumos para la la población de allá recibe efectivo lo que tenemos que tratar que ese efectivo no lo traiga otra vez a Trujillo la gente para comprar sus cosas que lo deposite en sus cuentas del Banco de la Nación el dinero circula ya el efectivo queda ya circula ya acá viene y paga con una transferencia bancaria con un giro con lo que fuera